del evangelio según san juan yo soy el buen pastor el buen pastor da su vida por las ovejas pero el asalariado que no es pastor a quien no pertenecen las ovejas me venir al lobo abandona las ovejas y huye y el lobo hace presa en ellas y las dispersa porque es asalariado y no le importan nada las ovejas yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí como me conoce el padre y yo conozco a mi padre y doy mi vida por las ovejas también tengo otras ovejas que no son de este redil también a estas las tengo que conducir y escuchará mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor por eso me ama el padre porque doy mi vida para recobrarla de nuevo nadie me la quita yo la doy voluntariamente tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo esa es la orden que he recibido de mi padre palabra del señor inicio de esta semana lunes de la cuarta semana del tiempo de pascua continúa el evangelio del buen pastor el capítulo 10 de san juan este evangelio sobre el buen pastor una palabra bellísima para iniciar esta semana hermanos ayer hemos iniciado la semana con el día del señor una palabra que nos consuela una palabra que habla de de que alguien se preocupa por ti de que alguien le interesa a tu vida que le dan a alguien le interesa mi vida yo soy el buen pastor dirá el señor yo soy el buen pastor atentos porque no sois simplemente ovejas descarriadas si una cosa es ser oveja descarriada y otra cosa es no tener un pastor por eso el señor cuando ve las multitudes cuando ve las muchedumbres y dice que el señor se conmovió dirá el evangelio porque eran como ovejas sin pastor queridos hermanos hoy alegrémonos demos gracias al señor porque tenemos un pastor porque no estamos solos dice dirá san gregorio una cosa bellísima que a mí me ha impresionado que a mí me ha ayudado muchísimo esta mañana dice hizo lo que aconsejó el señor manifestó lo que mandó dio su vida por sus ovejas para hacer de su cuerpo y de su sangre un sacramento para nosotros y para poder saciar con el alimento de su carne a las ovejas que había rescatado el amor de dios el amor de jesucristo se ha concretizado en los sacramentos y en un modo especial y primordial en el sacramento de la eucaristía este sacramento por el cual muchísimos estamos sufriendo no sólo yo como sacerdote porque hermanos míos un sacerdote que celebra la misa solo ustedes no pueden imaginar la tristeza con la cual celebra por eso la palabra hoy cobra un lugar importante en nuestras vidas por eso pidámosle al señor que que nos regale este deseo esta fe grande en la en los sacramentos en que en ellos experimentamos a este buen pastor que nos ama a este buen pastor que nos consuela a este buen pastor que nos llama que nos viene a buscar este pastor que no huye porque el asalariado huye interesante esto como sigue el evangelio diciendo ves venir al lobo el asalariado y abandona las ovejas y huye porque no le interesan porque no le importan las ovejas y alguno me dirá bueno padre entonces los apóstoles también huyeron pero es otro el motivo de de esta de este huir de los apóstoles queridos hermanos una cosa es la persecución y otra cosa es que no te importen las ovejas muchos mártires muchas personas hoy en día muchos sacerdotes muchos religiosos religiosas están experimentando esta persecución y son y están dando la vida por sus ovejas y están dando la vida yo lo sé están dando la vida verdaderamente pidamos al señor que nos regale el espíritu del buen pastor que da su vida por las ovejas en estos días he estado viendo cuánta persecución contra la iglesia y en modo particular contra los presbíteros contra los religiosos contra las religiosas todos aquellos que anuncian la palabra de dios porque el demonio no está contento porque el demonio no está feliz que sea anunciado jesucristo queridos hermanos por eso si nosotros escuchamos el evangelio de mateo el evangelio hablando sobre la persecución porque este es otro huir no es el huir del asalariado es el huir del mandato de cristo de frente a la persecución en el evangelio refiriéndose a la persecución en el capítulo 10 de mateo dirá los hermanos entregarán a sus hermanos y harán que los maten los padres entregarán a sus hijos y los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán todos o se odiarán por causa mía pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará el que persevere cuando os persigan en una ciudad huid a otra pues os aseguro que el hijo del hombre vendrá antes de que hayáis hayáis perdón antes de que hayáis recorrido todas las ciudades de israel ningún discípulo es más que su maestro y ningún criado es más que su mamado bastante es que el discípulo llega a ser como su maestro y el criado como su amo si han llamado Belzebú al amo de la casa que nos dirán de sus familiares impresionante como la persecución del demonio contra aquellos que anuncian la palabra de Dios contra aquellos que siguen al Señor sobre aquellos que muestran este espíritu del buen pastor recemos recemos hermanos yo los invito a rezar en este tiempo por aquellos que anuncian la palabra de Dios por aquellos que consuelan por aquellos que dan estos verdes pastos a las ovejas que es la sagrada escritura que es la palabra de Dios que es lo que estamos haciendo también a través de este pobre siempre ministerio digital de acompañarles con la palabra de Dios por eso es interesante porque me ponían una duda esta mañana diciendo pero como si también los apóstoles huyeron atento porque esto es otro tipo de fuga aquí el Señor nos invita a entrar a dar la vida por las ovejas porque Él las conoce dice conozco mis ovejas y las mías me conocen el lobo dirá San Agustín es el diablo y los que le siguen porque dicho está que vestidos de piel de ovejas son por dentro lobos rapaces muchos en este tiempo se están vistiendo de ovejas muchos muchos sea en la política en el ambiente social lo que tú quieras porque no les interesan las personas porque se está poniendo por encima de todo el poder económico lo que tú quieras el progreso lo que tú quieras las personas no interesan aquí el Señor nos llama y nos consuela verdaderamente a mí me consuela tantísimo cuando escucho este pasaje del Evangelio cuando dice también tengo otras ovejas que no son de este redil refiriéndose al pueblo de Israel el redil es el pueblo de Israel también a esas las tengo que conducir y escucharán mi voz estos somos nosotros nosotros no somos israelitas no somos de la casta de Israel no somos no tenemos la fe por la sangre la tenemos sí por la sangre de uno solo de este pastor que ha dado la vida por nosotros queridos hermanos les invito a hoy pedirle al Señor que nos ayude que nos sostenga que en medio de la persecución en medio de la dificultad en medio de la incomodidad en medio del sinsentido de no comprender lo que está pasando sintamos esta voz del pastor escuchemos su voz y hará de los dos pueblos es decir de judíos y griegos como ha hecho el Señor desde el inicio de la iglesia un solo rebaño y un solo pastor dirá la plegaria eucarística que tengamos en el cuerpo y en la sangre de Cristo un solo espíritu un solo espíritu que es el espíritu de la comunión que es el espíritu del perdón que es el espíritu de la misericordia que es el espíritu de la reconciliación el espíritu de uno que ha dado su vida por nosotros al cual la única cosa que le podemos dar es la eucaristía es decir la acción de gracia la bendición por eso porque en él se han cumplido todas sus palabras él ha tenido poder para dar su vida y poder para recobrarla y este espíritu no lo quiere dar a nosotros de que un padre puede dar su vida por sus hijos puede dar su vida por su esposa que una esposa pueda dar su vida por su esposo por sus hijos que los hijos puedan dar su vida por sus padres que la iglesia pueda dar la vida por el mundo y esto es lo que está haciendo en este momento la iglesia está dando la vida perdiendo la vida para que otros la reciban para que ustedes a través de la palabra de Dios sean acompañados sean sostenidos en la fe en esta fe que tiene como fundamento de que Cristo ha vencido la muerte de que Jesucristo verdaderamente ha resucitado queridos hermanos que tengan todos una buena semana y que el Señor les bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén